El colmado, cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina, son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad, el bochinche de hoy en El Mañanero. Bien, estoy de acuerdo con que, estoy totalmente de acuerdo con que se denuncien actos de corrupción, con que se denuncien indelicadezas, ahora entiendo que lo que sigue es la consecuencia y que después no nos quedamos, no nos quedemos aquí como la fórmula de hito que nos dejó esperando. Ay Dios mío. A todos. ¿A qué me refiero con esto? Todos los días funcionarios del actual gobierno dicen todo lo desmadre que encontraron en las nóminas, todo el desorden que encontraron. Ahora se ha dicho también que en el Palacio Presidencial ni los baños servían. Ay Dios santo. Dijo Paliza. Dijo el presidente de Indotel que había más de 100 personas con sueldos de lujo que eran botellas. Y se ha dicho en cálculo que con las empresas, las instituciones que no hacían un trabajo correcto, el Estado estaba gastando 14 mil millones de pesos. Todo eso tenemos que verlo entonces, ¿verdad? No, claro, claro. Que uno espera, que todos, aquí los cuantos se vean, ahora, para que después no nos salgan con que, aquí, 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 aquí está la catedral de la baba, esta es la catedral de la baba. ¿Entiendes? Entonces uno quiere, lo vemos bien que lo denuncien, y vemos bien que se aclare y se transparente, pero queremos también después ver los resultados de un, óyeme, 14 mil millones tienen que verse, tienen que sentirse. Aunque sea de ajo. Óyeme, tienen que sentir, para que después no nos salgan con otra cosa, porque con los deditos quedamos frustrados. Frutraíto. Una fórmula, ¿verdad? Hasta el dominador quedó frustrado con él, pues lo puso ahí, tú eres el genio de la fórmula. ¿Y en qué quedó la fórmula? ¡En nada! ¡Ay, Dios mío! ¡En nada! Dale tiempo, dale tiempo, dale tiempo. ¿Qué le damos? En tres semanas la fórmula ha bajado dos pesos la gasolina. Pero está bien. En tres semanas dos pesos. Y él no ha salido a explicar porque es que la fórmula no le sale ahora. Exacto, la fórmula hay que darle un tiempo. Cuatro años le damos. ¿Damos cinco años? ¿No? Hay que darle su chance. A él nos sentado y le dijeron, esto no es campaña. El país está quebrado. ¿Qué queremos es eso? O sea, estoy de acuerdo y hay que darle todo el apoyo a las nuevas autoridades. Pero queremos después ver realmente los resultados de un ahorro. Catorce mil millones. Pero son buenos. Miren, mi hermano, miren. Hasta de hoja hay plata. Tenemos que verlo. No nos quedemos. ¿Y en qué queda lo que está teniendo? Miren, por otra parte, se armó el candelero. Yo fuera Héctor Acosta del Torito y reviso a todos los grupos de WhatsApp a ver en cuáles a él lo dejaron. Se ha despachado mi hermano Héctor Acosta a decir que mucho cuidado con el funcionario que no responda mensajes ni cuáles llamadas. ¿Quién es el primero que lo va a denunciar? En su propia. Dice Toricachi, señor. Él mismo, y yo soy el primero. A mí llávenme. El Torito. El Torito. Qué bueno, Héctor, que sabemos que tu disposición es muy buena. Que tú revises cuántos grupos del PRM todavía tú estás. Puede ser llamados uno con otro. Ahí está el Torito jodiendo. No sé si ustedes se dieron cuenta. Pobre del que tenga llamada perdida del Torito. El aviso. Ay, pobre funcionario que tenga llamada perdida. No sé si ustedes se dieron cuenta del aviso que hizo el Ministerio de Defensa. Hizo un señalamiento propio. ¿Cuál? Todo aquel que quiera invadir la privacidad del Ministro de Defensa fuera de horario, se le va a aplicar la 45. No lo están llamando para hacer eso y para vaina. Lo dieron, claro, una visiva. Una visiva. No fuyan fuera de horario. Que están pidiendo mucho un hombre recién entrado. Mira, y a propósito de fuera de horario. Perdón. Un señor, un psicólogo, y estaba casado con una prima mía, y la prima mía le dijo a él, pero ven acá, tú eres muy psicólogo y tú eres muy terapeuta, y muy terapeuta de pareja, sin embargo aquí eres rabioso, eres tenso. Y dice, estoy de vacaciones. No te trabajas, además, tú no pagas consultas. Y eso, ¿cómo te hace sentir? Desahógate. Mira, que a propósito de fuera de horario, fuera de horario fue que agarraron a Buloba, el fin de semana. Tenemos el videíto por aquí, cuando la police lo agarró, a las 8 de la noche, en el toque de queda, que sabemos que empieza a las 5 de la noche. Bueno. Si no usan mañana, suelta todo. A ver. Es policía ese que está aquí, en el camión. No, que él dice que anda siempre con un policía. ¿Es con lo que no continúa el policía? Usted, usted como artista urbano, que tiene muchos seguidores, déle el ejemplo. Por ejemplo, no lo está dando, porque está violando el toque de queda, hermano. A mí, porque el permiso se me venció. Yo tengo 7... No, escúchame. El toque de queda tiene 7 meses, y a mí nunca me habían parado. Porque usted lo está violando hoy. Hoy lo violé 7 meses. Y es porque se me venció el permiso. Vamos arriba. Vamos a conducir. Vamos a conducir. Tú sabes que yo tengo... El listo es que él tenía un permiso y que se le había vencido, supuestamente. Tú sabes que yo tengo mis reservas con eso. En qué sentido. Independientemente de que usted sea figura pública, de que usted sea... Si yo infrijo la ley, el de ver suyo, llévame el destacamento... No es nada. Usted no tiene que hacer un reality conmigo. No, porque... Pero que si se resiste, tú sabes que hay que grabarlo. No, porque él no muestra resistencia. Pero la intención de grabar está desde antes de apresarlo. O sea, eso... Y mira que yo soy pro policía. Pero... Si ustedes se dan cuenta, se ha hecho viral la señora del peaje, que la pararon. Y ella hizo una llamada. Se hizo viral el señor que llamó al ministro. Es que no hay que darle explicación. Si usted está fuera del toque de queda y usted no tiene permiso, no tenemos que grabar nada. Usted va para el destacamento. Claro. Normal, como cualquier otro tipo. Cada vez que permiten en los reality, la llamada esa, terminan soltando a la gente. Sí, pero tú sabes por qué yo sí estoy de acuerdo con que se grabe. Porque de igual forma, nosotros los ciudadanos nos acostumbramos y tuvimos un tiempo incluso que grabamos todo lo que pasaba con los policías, ¿verdad? Y con las autoridades. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo quiero alegar, ay, yo me dieron una galleta y me llevaron para presa dándome. Y es mentira. Ellos no tienen cómo probar lo contrario. Entonces, por eso yo estoy de acuerdo con que se grabe. Yo no le veo lo malo. Y cuando te digo la resistencia, me refiero a que te agarraron fuera del horario. Tú sabes que el supuesto permiso que tú tienes está vencido, ¿verdad? No peleé, mi amor. No, no peleó. Vete, tranquilo. No, 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 tú sabes a lo que me refiero, porque él no hizo un show. Él no peleó, ni dio golpes, ni nada. No, no, no. No hizo una sujetada. No se malinterprete. Si no, que si, ok, es verdad. Estoy fuera de horario y se me venció. Ven, ven, vamos para el destacamento y quizás ya... En Estados Unidos nos debaten. Por eso mismo. Eso es un debate. ¿Por qué tenemos que debatir? Nadie le rebate. Me fui fuera del horario. Ahora no piden cena. Para nada. Pero exactamente, por eso es que te digo que hay un problema, tanto de conducta como de autoridad. Es que tú no tienes que darme explicación. Nada. Tú no tienes permiso. Nos vamos. Se acabó, se acabó ya. Bueno, Sergio Vargas, señores, se hizo titular en este fin de semana donde él dijo en una presentación que tenía en un programa de televisión que poner a administrar los fondos del Estado a un pobre es como poner a un gato a cuidar la carne. Yo pienso que Sergio se pasó. Creo que no tuvo, no tiene ninguna lógica lo que dice porque todos los, no necesariamente porque tú seas pobre, tiene que ser ladrón. Y es una falta quizás de tacto de Sergio. Ojalá y que él pronto dé una respuesta y diga, no, yo me equivoqué. Yo la vi con unos tigres que estaban sentados en un... Qué desacertado. No puede ser eso. Fue peor la que dio. Entonces él dijo, y el que se sintió entonces ofendido con mi pregunta, con mi respuesta, es porque tiene un ladrón adentro. Pero mi amor, no. Yo siempre lo he dicho. Hay que ir los domingos a juntarse con la familia. Sí, sí. Porque la familia que te dice la verdad. La abuela que te dice, te pasaste. Te pasaste. Vamos a calle. Y pélese esos cabellos. Y te pelas. Y dame a quien no venga sin pelar. Y dame lo mío. Sin duda alguna que Sergio Vargas ha sido una escuela de principio a fin. Le enseñó a mucha gente cómo tú debes comenzar, que aunque tú no ganes un primer lugar, debes seguir tu sueño. Y le está enseñando a mucha gente cómo tú no debes terminar tu carrera. Yo mismo estoy aprendiendo lo que no debo hacer. Porque no me venga tú a decir a mí. No, que ese alegato, lo que él debe decir es que al Estado no puede ir ladrón y administrar. Exactamente. Ladrón y administrar, porque lo que no ha robado a nosotros son de su partido y de los demás partidos. Y de gente de la corbata que tenía. Son ricos que llegaron ricos y se hicieron más ricos. Señor, y cuando el nagüero admite que los peledeístas la mayoría robaron. No, no. La cosa es seria. No, no, no. Yo le he dicho de todos los partidos. Ahí estaba el ladrón ya. No, 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 no. De todos los partidos. Yo lo he dicho siempre. ¿Los peledistas? De todos los partidos. Mierda y se robaron. No, no, no. Y los peledistas no se llevan el país. ¡Eso es un maladrón! Y ahí Polito fue... ¡Este te duele! Y Polito lo que un boca sucia. Pero se robó. Porque hay que reconocerlo. Porque hay gente que no que fue un presidente. Y un boca sucia. También. Un plebe. Y Polito uno de los plebes más grandes. Daba vergüenza hoy lo hablar con el presidente. Y cuando Salvador... Ya lo sabe. Señores, no, no, diferente. Miren, Mar Antony. ¿Qué hizo, Mark? Mírenlo ahí. Ahí te envié la foto, José, Mar Antony. Mírenme, Mar Antony. Arrancó con un cabrito. ¡Anda, la morra! Y el cabrito le decía, yo tengo mis paredes. Después le cogió cariño un caballo. Y ahora con otra le dije, ven, para demostrar que no hay nada. Exacto. Es para demostrarle a esa persona, creo que otro artista, no recuerdo el nombre del caballero, para demostrar, mira, esto es sano y puro. Pero él en el área... ¡Ale, Rodríguez! Ha preferido mantenerse en su carril. Pero en el avión... Ahora entendemos ayer. Él había dado una... Sí, pero ahora decidió renovar votos. Pero él... Con el Chivo no le funcionó. Era un servito. El Chivo. Un servito. El Chivo. El Chivo, Chivo. Chivo de allá. Ahora le dijo, el Chivo americano, no lo han reconciliado, la Chiva y yo. Tú llegaste tarde a vivir. El Chivo le dijo, ¿Pandemá? Y el Chivo lo miraba así. Maragando le dice que esa foto, o ese beso fue para qué. ¿Para qué fue que él le dijo que fue? No. Él lo demostraba que... A mí está limpio. Él le pone la mano por el cuello al tipo. El tipo le hizo fuerza. Su gestando mano le dijo... El que te besa por el cuello. El amigo le dijo, ¿Pero hasta cuándo? Esta demostración, ¿Qué tiempo debe durar? No me lo demuestra que yo... En el plano político, aquí hay una noticia que a mí me llama mucho la atención, que sería bueno que la debatamos aquí, porque dice Mario Lama que la situación con el COVID ha mejorado tras medidas implementadas por Abinader y no por el gobierno pasado. Y yo pregunto, ¿No se está retuiteando ahora? O sea, ¿Las medidas que están ahora son las mismas del pasado? Sí, ¿Cómo son las mismas? Sí, ¿Cómo son las mismas? Son las mismas. ¿Son las mismas? No se le pueda creer con el que se fue. Es el mismo toque de queda. ¿Es todo lo mismo? Guau, pero sin embargo, yo leí una información que me pareció dolorosa y muy fuerte y hasta no creíble. que dice que en cúmulo de casos nosotros hemos superado a China. Sí. Guau, pero no puede ser. Tú recuerdas que yo dije aquí, China tiene casi 1.400 millones de habitantes. Sí, pero cuando tú buscas la estadística, Manolo, incluso yo lo había dicho aquí, que el Ministerio de Salud y el gremio completo dentro de la salud tenían que reenfocarse entre los infectados porque ya la tasa de contagiados había bajado. ¿Por qué superamos a China? Porque China tuvo muchos infectados pero muchos recuperados rápidamente. Entonces, nosotros tenemos datos que la gente no le da mucha importancia. Nosotros pasamos de reportar en un día 8 o 10 muertes a 35 muertes. Entonces, ¿qué te dice eso? Hay que reenfocar, es verdad, preventivamente ya se bajó el contagio. Estábamos en 2.000, ahora estamos en 300, 400. Sí, pero la tasa de mortalidad de los que ya están infectados, que tenemos miles de infectados, entonces, hay que reubicar la causa por ahí, decir, nos vamos a cambiar de estrategia porque tenemos que garantizar la vida de los que ya están infectados. Y habría que ver, porque en acuerdo, ayer solo uno falleció. Sí, sí. O sea, que baja. Sí, pero tenemos un día de 36 y otro día de uno. Exacto. Bueno, esperamos que eso siga. Miren esto que dijo, ay Dios mío, que dijo, este, ahora John Berry, que le confesó ir igual. Y le digo, Aba, la ex incumbente del plan social. Del plan social. John Berry. Niño. Eso fue ayer, para hoy, ¿no? John Berry, yo creo que mañana me citan y hay posibilidad de que yo no duerma más en mi cama. No, pero John Berry, si es el augurio de John Berry. Wow. A confesión de parte. Ya John Berry. Por cierto, Procuraduría puso 25 fiscales nuevos nada más por persecución. Y hay uno, y el título bello, fue nombrada Jenny Berenice en directora de persecución. Omega se metió al evangelio. Por si acaso, como medida preventiva. sí. Omega, yo tuve mi familia, yo tuve mi familia. A ver si Cristo cambia. ¿Vieron el regalo que le mandaron a la ex de sujeto? Claro. Now Range Rover Evoque. Y me disculpa. Se pasan los tigres. Oye, déjame decirte una cosa, bacano. A la panda. Son malos, son buenos. Porque no es que ella no lo merece, pero caramba. ¿Y son malos por qué? Son malos. Son buenos. Mira, tú sabes que el sujeto es mío, pero el sujeto está enfocado en su carrera y espera que esto pase. Y yo que quería una sí mismo. Y me había quedado tuvella. Miren, ella merece eso y más, pero no se regaló en pandemia. Nos está llevando el diablo uno con el otro. Y tú ves ese tipo de cosas diciendo bueno, pero ese no se enteraba que estamos en virus. Ay, mi gente. No, 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 no es el momento, no. Eso es para Navidad cuando el país lo abra. Es claro. Ustedes saben que se han comido al general Juan Manuel Mejero Méndez del Coge porque él estaba cantando en su casa en un carajo que personal. Señores, dejen ese hombre tranquilo. Él es un ser humano. Tú no viniste ayer. ¿Se habló de eso? Tú no viniste. Yo mismo al lado tuyo. Eso hablamos de eso. No, no, no. Cambia la bebida. Hay una edad. Hay una edad. Hay una edad. No, no, déjame decir. José, buscar el diario. Déjame decir, déjame decir. Entonces, lo que quería decir es lo siguiente. Que hoy, a partir de las once, los abogados de Zacarías Ferreira le van a responder a Dani Daniel en una entrevista por Zoom. que a raíz de todo esto que está sucediendo, sigue la tasa de desempleos y de programas y cosas que se van y que ciclos que se cierran. En este caso, la revista en sociedad, luego de 23 años ininterrumpidos, sale. Wow. Ya va a dejar de circular porque lamentablemente no pueden seguir sosteniéndola. Ya va más tiempo de lo que habíamos planeado de cuarentena y de todo esto. Siete meses. Y sí, porque tú sabes que cuando iniciamos en marzo pensábamos que era algo quizás de un mes o dos. Sí, sí, sí. Todo el mundo pensaba que eso era de una vez. Exactamente. Entonces, pero es insostenible actualmente. Sí, qué bonito. Muy bonito. Sí, claro. Es insostenible actualmente. La situación. Seguimos la mañana. Gracias.